Hola como siempre espero que estén bien. Hoy les comunico que presenté dos resoluciones de investigación dirigidas a atender de forma puntual el tema de la violencia de pareja. Como he dicho en el pasado para ser efectivos en el manejo de esta problemática debemos enfocarnos en las causas objetivas y reales de la violencia pero además en soluciones que realmente puedan ser efectivas y si hay un asunto que es fundamental para ayudar a una víctima sobreviviente a salir de una relación tóxica y maltratante es tener un lugar seguro donde pueda irse a vivir de forma temporera en lo que se consigue una vivienda estable. Si la víctima no tiene dónde ir difícilmente podrá salir a tiempo de esa relación dañina. Es por esto que presenté una resolución para investigar el estado y la implementación por parte de las siguientes oficinas y agencias gubernamentales. La oficina de la procuraduría de la mujer, la policía de puerto rico, el departamento de justicia, la administración de tribunales, el departamento de la vivienda y también las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a víctimas sobrevivientes de violencia de pareja. Y esta investigación es sobre el estado actual de acceso a vivienda segura en puerto rico en cumplimiento con la ley federal VAWA y el programa estatal establecido bajo esta ley. Además de esta resolución, presenté otra resolución de investigación para conocer qué ha pasado con la designación de la junta reguladora de los programas de reeducación y readiestramiento para personas agresoras. Esto es una junta de siete miembros que se supone que haya sido constituida de acuerdo a lo dispuesto en la ley 49 del año 2020. Por lo tanto, verificar el cumplimiento de esta ley, es decir, que en efecto sea nombrado a estos miembros que sabemos que actualmente no están nombrados, también es otro paso fundamental porque esa junta es la que tiene la responsabilidad legal de velar por los programas dirigidos a trabajar en etapas tempranas con aquellas personas agresoras que pueden en efecto cambiar su conducta a través de la ayuda profesional que necesitan. No hay duda que si bien hay que trabajar de forma inmediata con la víctima sobreviviente, también hay que hacerlo con la parte agresora para ser efectivos en el esfuerzo de combatir el ciclo de violencia. Como siempre, los mantendré al tanto del trámite legislativo de esta y otras medidas legislativas. Gracias. 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 Gracias.